Bendiciones, amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el Orocopo Cáncer, Mujeres, Noviembre de 2018, expresado por los cielos, certificado por Caballero de Copas, Sota de Basto a revés y la Carta de la Reina de Espada. Serán los cielos los que se expresarán para usted. Y con respeto llegarán dichas tres cartas a certificarle la información, pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos, brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes, conocerlos. Mercurio en Sagitario, como mujer expresarás alegría. Mercurio en Casa 2, paciencia y brillo de luz en tu mente. Mercurio en Acuario, alcanzar las estrellas para sentir brillo en tu corazón. Ahora sí, Cáncer, prepárese para recibir hoy la visión profética introductoria de los cielos para su vida, para su existencia terrenal. Cáncer, se dice que así, como aquella dama que ha decidido crecerse en luz, para apartar de su vida a aquellos que se portaban como hormigas, para apartar de su vida a todas y todos aquellos que verdaderamente estaban en descontrol. Esta dama ha decidido aplastarlos. Para señalar el sendero y el rumbo hacia las estrellas, hacia lo más alto, hacia lo más sublime. Así usted también, como mujer, podrá entender que hay ciertas personas que la rodean, que le causan ciertas molestias personales. Usted como mujer podrá entender que hay aquellos que verdaderamente desean aprovecharse de usted y que usted, su ánimo se vaya doblegando, su entusiasmo se vaya doblegando, pero verdaderamente no podrán porque usted se levantará con puños fuertes para aplastarlos, para sacarlos del camino. La visión profética de los cielos hoy está certificada por el caballo de copas, que de alguna manera habla de avanzar, pero también los cielos muestran a través de la reina de espada la posibilidad real y verdadera para simplemente señalar los cielos, señalar el sendero, señalar los rumbos más altos, señalar las direcciones más altas y de esa manera hacer y existir también bajo la gracia de los cielos, de tal forma que cada palabra que le han revelado los cielos a su vida hoy ha quedado verdaderamente certificada por dichas tres cartas, pero verdaderamente hay más, déjeme decirle que hay más, está apareciendo hoy la carta del caballo de copas, prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos asociada a la carta del caballo de copas. Se dice que así como aquella dama que ha decidido sembrar el camino de flores y esta dama verdaderamente siente como sus alas de ángeles la ayuda, la ayudan a volar para alcanzar el sendero hacia las estrellas. Así cáncer usted también como mujer podrá entender de forma real y verdadera. Usted como mujer podrá tener la acción contundente de sembrar bondad en las personas con su ejemplo, organización mental, capacidad para enderezar el rumbo a aquellos que se sientan perdidos, capacidad para enderezar el rumbo a aquellos que se sientan verdaderamente descontrolados. Usted como persona verdaderamente entenderá que también sentirá fortaleza para enderezar todo aquello que tenga que enderezar porque se ha torcido. Así que usted como mujer este caballo de copa habla de una gran voluntad personal para usted como mujer. Cáncer está apareciendo hoy la carta de la sota de bastos al revés. Prepare ese cáncer para recibir la visión profética de los cielos asociada a la carta de la sota de bastos que está al revés. El día de hoy se hace referencia que así como aquella dama que le ha tocado dar una vuelta a canela por el suelo y esta dama simple y sencillamente ha apuntado el sendero para apartar aquellos que estaban con pereza, apartar aquellos que se sentían verdaderamente con negligencia. Así usted también como mujer podrá sentirse con la astucia real y verdadera para apartar a todos aquellos del camino que vengan a pedirle dinero o que estén allí con negligencia, que deseen que usted les realice los trabajos, que deseen que usted haga todo por ellos, que deseen que usted se los cargue a cuesta, que se cargue sus trabajos, sus problemas. No, usted sabrá con astucia decir no, lo que es tuyo es tuyo y lo que es mío es mío. Ya bastante tengo yo con todo lo que yo tengo que hacer. Usted como mujer verdaderamente se sentirá en una capacidad de gran reflexividad. Usted como mujer podrá buscar tips, consejos para ser cada vez mejor, para perfeccionar todo aquello que está realizando en su vida. Ahora hay más cáncer. Está apareciendo hoy la carta de la reina de espada al revés. Prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy. asociada a la carta de la reina de espada al revés. Se dice que así como aquella dama que ha decidido señalar los cielos, porque entiende que verdaderamente las alturas, la alegría, el entusiasmo en lo que debe habitar en su vida. Así usted también como mujer verdaderamente encontrará con voluntad la capacidad de encontrar momentos, de ir a lugares donde hay alegría, de ir a lugares donde se comparte, de ir a eventos donde de alguna manera las personas bailan, se sienten verdaderamente felices. Usted como mujer sabrá también decirle las cosas que tiene que decirle a aquellos que la han ofendido, aquellos que verdaderamente han tratado de ir haciendo que usted pierda en cierta forma el sendero, que usted pierda en cierta forma el rumbo, que usted de alguna manera se fije en ellos, pero usted lo sentirá verdaderamente insignificante. La persona que es insignificante para usted, usted sencillamente no le prestará atención, lo dejará ir para de esa forma conectarse en el rumbo, en el sendero que verdaderamente marque un destino para usted, que verdaderamente marque un sendero orientado hacia la fortaleza de las relaciones, porque usted entiende que las relaciones se establecen con fortaleza cada día. ¿Para qué? Para progresar, para avanzar y para sacárselo de encima. Muchos me estarán preguntando, pero Enrique explícame por qué la carta de la reina de espada hoy está al revés. Les explico, la carta de la reina de espada el día de hoy está al revés, porque está haciendo una referencia a una dama que entiende que muchos caminos pueden estar verdaderamente marcados por situaciones incómodas para ella, donde ella se tiene que doblar un poquito y que no puede hacer nada, sencillamente se tiene que doblegar la mirada, doblar un poco, hasta esperar que todo aquello que le causa presión en su espalda, todas aquellas presiones que le causan dolor en el cuello, que le causan malestar personal, pasen. Así usted también como mujer podrá encontrar que hay situaciones incómodas para su vida, hay situaciones incómodas para su existencia terrenal que la conllevan verdaderamente a usted como mujer tener que adaptarse y la forma de adaptarse no es lo que usted desea. La forma de adaptarse no es lo que usted quiere, porque usted quiere brillar con fuerza y muchas veces le toca avanzar como con mayor nivel de prudencia. Fin del horóscopo, vamos ahora nada más y nada menos que a prepararnos para recibir la visión profética de los cielos hoy que nos trae nada más y nada menos que la madre celestial. La madre celestial el día de hoy nos invita a levantar la mirada, no tenemos que preocuparnos por todo, no debemos ser tan perfeccionistas, hay que dejar fluir los eventos para conectarnos con la sabiduría celestial. ¿Qué les parece? Qué bonito el mensaje de la madre celestial, ¿verdad? Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado, Pensamiento Diamante. Muchas bendiciones a todos.